Doña Miriam Germán volvió hoy a hablar y a contestarle a quienes tratan de echarle lodo al Ministerio Público. Sí, eso lo dijo Doña Miriam Germán en el día de hoy, que ella no va a aceptar que gente le esté echando lodo o tratando de enlodar, como dice ella, al Ministerio Público. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo que constituye un despropósito querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público con una insinuación que pretenden reducirlo a un instrumento de vindicta política. La magistrada Germán dijo que los casos de corrupción se han ido judicializando en la medida en que las posibilidades probatorias y operativas lo han permitido. Estas declaraciones surgen a raíz del discurso del expresidente Danilo Medina en la reunión del Comité Central del PLD, donde calificó de persecución política los casos que lleva a cabo el Ministerio Público desde que culminó su gestión alegando que el Ministerio Público está politizando las acciones del organismo que se autoproclama de independiente. Germán Brito reconoció el esfuerzo de trabajo conjunto de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, gracias al cual la justicia se encuentra apoderada de una solicitud de medida de coerción que involucra a más de una veintena de personas en un fraude al Estado que alcanzaría los 19 mil millones de pesos. Eso es refiriéndose al caso Calamar. Calificó y confió en que el Poder Judicial sabrá cumplir en ese caso con las funciones que le corresponden conforme a la Constitución y a las leyes. Ahí está. Miriam Germán diciendo que todo se ha hecho en base a lo legal, en base a la ley, que no es político el Ministerio Público sino un organismo que investiga. Gracias señores por su sintonía. Si Dios lo permite nos vemos mañana como siempre. Arno, Samuel y Esdras en los controles.